Te suplico que digas esta parte tal como yo la he pronunciado. Con lengua ágil. Pues si la vociferas, como tantos otros comediantes, daría lo mismo que mis versos los dijeron, pregonero. Y no uses las manos como cortando el aire. Así. Haz cualquier gesto con medida. Pues al actuar un torrente, una tempestad, un torbellino de emociones, debes lograr una prudencia que las haga fluir. Me duele el alma ver un engolado con peluca que hace garras, que hace trizas la intensidad de un pasaje reventándole el oído al vulgo. El cual, en su mayoría, no aprecia otra cosa que el ruido y las pantomimas más ridículas. A quien hiciera eso, mandaría que lo azotaran por exagerar al propio termagante. ¿Ser más Herodes que Herodes mismo? Te ruego que evites tales cosas. Pero tampoco seas tímido, que tu propia prudencia de la pauta, que el gesto vaya bien con la palabra y la palabra con el gesto, teniendo especial cuidado de no sobrepasar los límites de la naturalidad. Porque toda exageración va contra las metas del teatro, cuyo fin desde el principio y ahora ha sido y sigue siendo servir de espejo a la vida. Mostrar a la virtud su propio rostro, al vicio su semblante, y a cada época y momento su forma y su estampa. Ahora que, si en todo esto, haces de más o quedas corto, aunque diviertas a los ineducados, harás que se lamente el que es juicioso. Y la opinión de éste, así sea una sola, te debe ser más importante que un teatro lleno de aquellos. No quiero ser ofensivo, pero he visto actores a quienes otros alaban, y sin límites, que sin tener paso de cristiano, o voz de cristiano, ni de pagano, ni de humano, se pabonean y dan tales berridos, que con la vileza con la que retratan a la humanidad, hacen creer que la gente debe ser un invento del aprendiz de la naturaleza. Y procura que los cómicos no digan otra cosa que no sea su texto, pues hay algunos que ríen solo porque algún otro ignorante también ría, aunque la obra esté en un punto que exija concentrarse. es de lo más vulgar, y demuestra una actitud despreciable en el cómico que se comporta de ese modo. Pero ahora, a prepararse. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.